Si estáis aquí es por una razón, es porque queréis completar los Crash Bandicoot al 105% o os aburrís o directamente es muy raro que alguien esté viendo este vídeo. Pero bueno, ahora os voy a mostrar todo para tener el 105%. Primero, si os dirigís del nivel 1 al principio encontraréis un área. Disparadle 5 veces con el RPG y ¡BOOM! Logro. Y si seguís más adelante donde estaréis viendo, encontraréis al FAKE CRACK, disparadle con el RPG y ¡BOOM! Otro logro. No os escondáis el RPG, porque en el nivel TOMTIME si disparáis donde estáis viendo, desciparáis el secreto de la Esfinge. Y si encontráis a estos monos en cualquier nivel egipcio y evitáis todos sus golpes, os saldrá esta cosa que os dará otro logro. Y no os mováis de los niveles de YPIR, porque en el nivel EXPINATOR, en el segundo camino al final, encontraréis 4 vidas para poder hacer el logro de las 99 vidas. Para ello, sólo cogerlas, salir, guardar y cargar. Para alcanzar el 200-100%, también necesitaremos todas las gemas y reliquias, pero para conseguir todas las gemas, necesitaremos todas las reliquias y no las superiores. Pero para ello necesitaremos acceder a los dos niveles secretos. Uno está en la de Adduce Router de Vino Mike. Mejoros llevar por el segundo Río de Aquilo y os llevará al nivel de J.Q. Rex. El segundo nivel secreto está en Roadcrash. Tenéis que atropellar la señal del alguien que aparece en pantalla y os llevará al nivel Hot Coco. Y si conseguís todos los cristales con un buen tiempo de oro o superior, ¡BOOM! Logro y un paso más del 105%. Al conseguir todas las reliquias, os saldrá este poco confeti. Pero cuando tenéis todas las reliquias en oro o superior, desbloquearéis la última gema. Y lo celebraréis con infinitos cohetos y confeti. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!